Me voy directamente a Los Palos Grandes, en Caracas, sede de Voluntad Popular, y ahí está Joan Álvarez. Joan, buenas tardes, gracias por estar allí. ¿Quién nos puede informar? Así es, Leopoldo, gracias por el contacto, buenas tardes. Bueno, hace minutos acaba de finalizar otro de los actos de la Plataforma Unitaria, específicamente del Partido Voluntad Popular, quien ha ofrecido el respaldo de manera oficial al candidato unitario, el punto González Urrutia. De esta manera, pues, ya prácticamente la mayoría de los partidos de la Plataforma Unitaria, a falta solamente del Partido Primero Justicia, han hecho un acto con el candidato unitario, pues que ya tiene no solamente respaldo de esta coalición, la principal coalición opositora de Venezuela, sino también de otras fuerzas, incluso de izquierda. Es importante destacar algunas otras fuerzas, como por ejemplo Bandera Roja, pues ha manifestado que va a apoyar al candidato unitario del punto González Urrutia. El candidato, pues, en pocas palabras, de manera muy concreta, como ya se ha caracterizado durante los últimos actos, en donde ya empieza a aparecer de manera pública con los medios de comunicación, con los diferentes dirigentes políticos de la oposición, pues, destacó que la transición política en Venezuela va a estar marcada por principalmente la alternabilidad de gobiernos. Es decir, esto supone, sin duda alguna, de que en Venezuela tiene que haber alguna modificación vía enmienda o vía ley de lo que podría ser la eliminación de la reelección indefinida. Esto es un paso importante, de lo cual, pues, ha sugerido bastante durante mucho tiempo en Venezuela la academia venezolana, los principales juristas que dicen, pues, que este es uno de los elementos que ha perpetrado al chavismo en el poder. De esta manera, pues, el multo González también destacó que la recuperación económica va a estar sujeta a lo que va a ser el apoyo de expertos internacionales en materia económica, evidentemente, en materia financiera, que tiene que ver, sin duda alguna, con lo que va a ser la recuperación de PDVSA. También destaca el mundo González Urrutia como los tres puntos principales de lo que va a ser la transición en nuestro país. Lo que es la defensa del voto. Él asegura que al menos el 43% del voto del padrón electoral de más de 21 millones de electores está concentrado en centros electorales de uno o dos mesas. Esto, evidentemente, pues, es una manipulación, es una ingeniería madurista que se ha establecido a través de los centros electorales en Venezuela. Para que se congestionen, la gente se fastidie y se vaya. Para eso está hecho. Tal cual. Incluso, esto ya lo hemos conversado con algunos expertos electorales que dicen que ese 43% del voto, concentrado en estos centros electorales de uno o dos mesas, va a tener poca importancia si sale a votar más del 70-75% de los electorales en Venezuela. Sin duda alguna, la intención del voto en Venezuela es sumamente alta en este momento. No solamente lo dicen las encuestadoras, lo dicen la gente en la calle. Lo hemos visto. Ustedes también lo han podido ver a través de las imágenes de lo que son estas grandes movilizaciones encabezadas por María Corina Machado, en donde esta intención del voto pudiera superar cualquier tipo de obstáculo. Sin duda, tiene que haber un resguardo del voto con aquellos miembros y testigos de mesa preparados por los partidos políticos, recordando que el comando con Venezuela de María Corina Machado asegura que tienen que tener al menos 600 mil personas voluntarias para resguardar el voto. Esto lo ha destacado, repito, el punto González Urrutia como uno de los principales elementos para poder garantizar la victoria en Venezuela, que sin duda alguna las proyecciones sugieren que puede ser una ventaja al menos de más de dos millones de votos. ¿No, Leopoldo? Esa es una cantidad importante. Esa que me acabas de dar. Una cantidad bastante importante. ¿Cuál es el ambiente en la sede de un partido político como Voluntad Popular? ¿Qué pudiste captar tú como periodista? Bueno, por cierto, el día de ayer, Mundo González también estuvo reunido con los partidos socialcristianos y socialdemócratas, es decir, partidos como COPEI, el COPEI tradicional, no haber intervenido por el régimen de Maduro a través del testesgote y también el partido Convergencia, pues le ofrecieron su respaldo. Esto también, hace dos días, el partido Acción Democrática también estuvo con el candidato unitario respaldando su candidatura en conjunto con María Corina Machado. Es decir, la plataforma unitaria, la oposición venezolana en este momento, el ambiente que se vive en las sedes de los partidos, pues realmente es de una unidad. Si bien para muchas veces unidad es utópica, es imposible, parece ser que a menos de, a nivel político, a nivel de las bases, sin duda alguna hay una unificación de criterios en torno a que un candidato unitario, el Mundo González, sin duda alguna, no solamente la única posibilidad, sino probablemente la última. Perdóname una cosa, tenemos tiempo que tú me estás reportando, ¿notas cuál sería el cambio que tú notas en este instante, en este momento, este día en el país? En este momento, sin duda alguna, tiene que ver con la figura del Mundo González. Es decir, el cambio está en que cuando estaba en la representación de la candidatura María Corina Machado, sin duda alguna había diferencias de criterios, diferencias ideológicas, incluso por parte de los partidos políticos. En este momento, el Mundo González, por no tener un perfil partidista, sin duda alguna ha logrado unificar a las bases. Conversamos con dirigentes, concejales de los partidos, incluso partidos minoritarios, que dicen, bueno, sin duda alguna, el Mundo González Urrutia es el perfil que necesitaba el país, incluso la misma sociedad lo comenta, precisamente por no estar marcado, por no estar manchado, incluso por alguna experiencia partidista de los partidos tradicionales de Venezuela, pues sin duda alguna está generando una confianza importante en la sociedad que está llevando a que ya la gente lo conoce, sin necesidad de estar in situ en las grandes movilizaciones de masas que lidera María Corina Machado, pues la gente ya sabe quién es el Mundo González Urrutia, ya la gente lo conoce, el nivel de las redes sociales, los medios digitales ha tenido bastante impacto e influencia en esto, y un rol fundamental, a diferencia de por ejemplo, lo que fue la elección presidencial 2013, 2018, pues ya sabemos que fue una elección presidencial ilegítima, ¿no? El día de ayer, la noche de las linternas, por decirlo de una manera, de María Corina, ¿cuál fue el impacto que has podido escuchar? Me comentas el impacto del acto de Enapure. Exactamente. Bueno, sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar, conversábamos antes del acto aquí en Voluntad Popular con gente incluso en la calle que lo comenta, ni siquiera porque nosotros los abordamos como medio, como prensa, sino que la gente en la calle lo está comentando, lo ve en el transporte público, lo ve en la calle, en los transeúntes normalmente, en los kioscos, dice, bueno, la gente comentando con los videos en teléfono, que es impresionante lo que está haciendo María Corina Machado, que sin duda alguna ha tenido el rol principal de esta campaña. Por cierto, para finalizar, quisiera acotar que luego del acto, conversamos con el candidato Armando González, muy puntualmente, señaló que desconoce el contenido de la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro Lula da Silva, que le gustaría conocer un poco más sobre ese plebiscito que ellos ofrecieron, pero que aún no ha conversado directamente con ellos para saber un poco más sobre este pacto de garantías políticas y vida que ellos ofrecieron, es un punto importante que quería comentar, de acuerdo. Y al hacerlo a tu público, los embajadores van a notificar a los diferentes gobiernos y, por supuesto, habrá la comunicación importante. La noche de las linternas tuvo mucho que ver. Gracias, Joan. Brevísima pausa y seguinos.